Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, que desde el seno materno predestinaste a San Juan Bautista, para que fuera precursor del Mesías, preparando por medio de la austeridad de su persona, y la predicación de la Palabra, el corazón de todos los hombres, llevándolos al arrepentimiento, a través del bautismo penitencial, para el encuentro con Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. El desierto encendido fue tu ardiente maestro, para llenar montañas y encender los senderos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Vio como el cielo se abría sobre el Cordero de Dios, y su voz se le anunciaría que por siempre unió a los dos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Más aún en su presencia, con humilde sumisión, pide el que es Dios por esencia, para empezar su misión. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Oh sin par de axología, voz del Padre en el Jordán, el Hijo que la acogía y la paloma que ardía, sobre Jesús y San Juan. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Por fin en un banquete, y en placer de un ebrio, y el vino de tu sangre, santificó el desierto. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Último testimonio de Juan el Bautista Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había mucha agua en ese lugar, y la gente acudía a hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan, y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo, al otro lado del Jordán, y del que tú das testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió, Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, en el que se casa el esposo, pero el amigo del esposo está ahí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es esa hora perfecta. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra, y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios pesará sobre él. Amén. Oh, glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida dice testimonio del total desprendimiento de las cosas terrenas, cumpliendo con humildad y fidelidad la voluntad del Padre Celestial. Como verdadero precursor del Mesías y poco, con sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a vivir según el ejemplo admirable que tú nos das, para que un día podamos contar algo en las mansiones celestiales, las glorias y alabanzas de nuestro Creador. Amén.